Muy buenos días, llegamos al viernes y ahora amanecimos acá, por lo menos en nuestra capital, con mucho frío, realmente bastante heladito por la mañana para las personas que salen muy temprano, se dirigen a su trabajo o hay ciertas personas que también hacen ejercicio en la mañana, estos días cuesta un poco más de lo normal y seguro algunos se quedaron en su cama. Pero nosotros estamos listos para comenzar a transmitir completamente en vivo en el Facebook Live y vamos a saludar a las personas que ya están conectadas siempre con ese buen ánimo desde muchos lugares, mi querida Gaby, saluditos tan linda. Gerardo Gómez dice desde Monte, California, saludos especiales para Chepe Martínez, para Lupita de Ruz, dice saluditos desde Indianápolis, un día lluvioso, Mario Castillo desde Washington DC y luego vamos a continuar con más saludos. Comenzamos con nuestras imágenes de nuestros usuarios, Ricardo Ramírez nos comparte esta imagen y nos dice que en Miami está con sol, pero que está haciendo mucho frío, dice, no estás a esta ciudad del sol. Saludos para José Cortés desde Seattle, Estados Unidos, mire qué mal que la están pasando ahí, ¿verdad? Muy bonito, de verdad, qué bonita imagen y ahí hay personas que también andan haciendo actividades como remo, barcos, bueno, muy bonito, así que gracias por compartirnos esta bonita imagen. César Martínez desde el centro de Los Ángeles, un ambiente completamente despejado allá en Los Ángeles, donde hay muchos salvadoreños. Ricardo Ramírez dice que nos comparte esta desde los alrededores del aeropuerto de Miami, el cielo completamente despejado. También tenemos también fotografías de Erika Chávez, de cielo nublado desde San Salvador, nos compartió esta imagen Luis García desde Mexicanos, un bonito amanecer. Juan Sánchez, amanecer, dice, de luna llena en Homestead, Florida, y ahí justamente pudo captar la luna. Ernesto Cornejo Acosta desde Estocolmo, Suecia, impresionante, qué bellísima imagen, me encanta de verdad ver a veces las ciudades captadas en la noche, se ve hermosísimo. Tenemos también ya la información y es que según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, hoy se prevé una disminución de los vientos nortes con velocidades promedio entre los 10 y los 20 kilómetros por hora y algunas ráfagas ocasionales alrededor de los 30 a 40 kilómetros por hora, presentándose más acentuados en horas de la mañana y de la noche y mayor énfasis en las zonas altas de nuestro país. Con respecto a las temperaturas para el fin de semana, siguen sin cambios significativos y lo que sí podemos esperar es un ambiente bastante fresco únicamente en horas de la noche y madrugada. Para hoy una máxima de 34 grados centígrados, tenemos también por la noche una mínima de 19 grados centígrados sin probabilidades de lluvias. Para el sábado 33 grados centígrados la máxima, sábado por la noche 19 grados centígrados la mínima y domingo 33 grados centígrados la temperatura máxima. Y hablando acerca de la costa salvadoreña, se tendrán vientos máximos de 20 a 40 kilómetros por hora y la altura del oleaje se comportará entre los 1.2 y 2.1 metros. Estará un poquito más alto, pero sin embargo pueden ir a disfrutar de estas playas hermosas. Este día salió el sol a las 6.6 de la mañana y se ocultará a las 6.11 de la tarde. Así que estén pendientes, ¿verdad? Y siempre es importante decirle a todos los pescadores que siempre hay que tener mucha precaución, sobre todo porque cuando hay muchos vientos, ¿verdad? Siempre hay mar picado. Así que hay que tomar en cuenta esa recomendación. Y este viernes es de fútbol. Yo sé que aquí la Champions League es uno de los torneos más seguidos y las personas están pendientes. Así que aquí tenemos ya cómo quedó el sorteo. Y vamos a comentarles que el Atlético contra el Leicester, también el Dortmund contra el Mónaco, el Bayern contra el Real Madrid y la Juventus contra el Barcelona, sin duda que no la tienen fácil. Y déjeme comentarle que el partido de ida será el 13 de abril y el de vuelta el 20 de abril. Así que esos días seguramente ya están marcados en sus calendarios. Nosotros recibimos las imágenes desde diferentes lugares. Hay salvadoreños por todos lados. Compártanos de Europa, de Asia, si tienen también alguna fotografía de algún país árabe que nos comparta. Hay muchos salvadoreños por todos lados. Es Suramérica también, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que están estudiando en Argentina, en Colombia, en Chile. Así que mándenos imágenes. El WhatsApp de la provincia de África es 513-76-8255-25. Y vamos a ver quiénes están conectados y a quiénes vamos a mandarles saluditos para este día. Saludos para Idis Turcios desde New York. Dice también, cuénteme por favor cómo siguió el clima. Me estaban comentando que New York sí está bastante cargado de nieve. Jorge Adalberto también nos escribe. Elmer Gutiérrez desde New York. Brian González, saluditos desde Houston. Marco Ramos desde Houston, Texas también. Desde New Jersey nos están escribiendo. Y muchísimas gracias. No me queda más que desearles un bonito fin de semana. Que lo disfrute. Si usted tiene un fin de semana libre, pues adelante, disfrúte. Le sigue, toca trabajar. Ni modo, ¿verdad? Hay que ver de dónde se saca siempre esa energía positiva para cumplir con sus obligaciones. Y recuerde que el lunes tendremos más información acerca del clima. Además, saluditos, fotografías y como siempre, todo acá en nuestro segmento. No me queda más que desearles un feliz fin de semana. Que disfrute mucho. Gracias. 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 Gracias.